¡Suscríbete! 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 Se una, se una, se que todo el mundo se una a esta canción Se una a esta canción El tiempo vuela viniendo a la escuela Infantil quedó fuera porque ya soy mayor Ahora que estamos y juntos celebramos Que hoy nos graduamos porque ya soy mayor Porque ya soy mayor Ahora que estamos y juntos celebramos Que hoy nos graduamos porque ya soy mayor Porque soy mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!